Les voy a enseñar a tocar el requinto de la canción Sabor a Mi, pero no la versión de Luis Miguel que va así. Yo les voy a mostrar el requinto de la versión que en lo personal me gusta más, que es la de Los Panchos y Eidi Gourmet. Va así. Por lo regular las guitarras clásicas o de cuerdas de nylon no tienen esta abertura, entonces llegas máximo al traste número 12. Para ese tipo de guitarras lo que yo les puedo recomendar es que se aprendan esto, ya sea en una guitarra eléctrica o lo aprendan una octava más arriba, que sería aquí. Ahora bien, aquí les voy a poner las tablaturas mientras las voy tocando. Para la gente que lo va a sacar una octava para acá, pueden hacer un efecto como de reloj. Si aquí es el traste 15, entonces acá va a ser en el traste número 3, que es como cuando en el reloj las 15 horas también son las 3 horas. Les voy a explicar lentamente cómo va cada paso. Primero empezamos con un... En la siguiente vamos a hacer 5 notas y es... Pa, 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 pa. Si notan aquí en la tablatura, hacemos las primeras 5 notas que les estoy diciendo. Pa, 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 pa. Y luego vienen unas notas que es 15, 15 en la primera cuerda, luego un 17 en la tercera cuerda. Y luego volvemos a la primera cuerda 4 veces el número 15. Que sería así. Ahí están las 5 notas. Luego va... Sería... Y hasta ahí llevamos... Desde el principio sería... Y luego aquí en la tablatura lo van a estar viendo. Se repite dos veces este patrón. Y luego viene... Y luego viene esto que es... Y luego viene esto que es... Es... Pa, 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 pa. Básicamente en estos últimos 4 hacemos como el ejercicio. El de... Entonces hacemos el patrón. Y llevamos hasta ahí. Y luego viene... Esto que es como un... Yo lo llamo como un chillido de la guitarra. Porque hacemos esto 3 veces. Que es un slide del 16 al 18. Esto va después de lo que ya les había enseñado. Que es el patrón 2 veces. Y luego... En el 15. Y luego del 16 al 18. 3 veces el slide. Y sería más o menos así. Luego de eso viene algo un poquito más complicado. Hacemos estas 4 notas. Aquí lo tienen en la tablatura. Y luego viene... En la tablatura se va a ver como un H. Y una P. Pero eso se refiere a que hacemos un hammer. Que el hammer es esto. Cuando hacemos como un martillazo. Y la P. Quiere decir un pull off. Que es... Entonces... Si están como juntos. Hacemos un esto. Hacemos esto. Hacemos un hammer. Y a la vez jalamos. Sería así. Ahí están las 4 notas. Sería 16, 17. 15, 16. Y luego vienen esos hammers y pull off. Que serían el 15 y el 16. Y luego en el 13 y en el 15. Serían estas 4 notas. Y luego los hammers y los pull off. Y después vienen estas notas. Que es básicamente desde el 16 hasta el 13. Sin tocar el dedo del medio. Solamente... Este no se usó. Entonces sería... En total. De ahí sería. Y luego vendría una pequeña escalita. Que ya sería un poco más larga. Y un poquito más complicada. Que sería así. Y cuando estés en el 16. Ya sabes que tienes que hacer esto. Hicimos prácticamente lo mismo de hace rato. Pero ahora le vamos a agregar al final estos. Que sería más o menos así. Lo voy a hacer muy lento. 16. Vieron como agregué ahí al final. Después de esto. Entonces completo. Y un poquito con velocidad. Sería así. Y al final hacemos esto. Hacemos lo mismo del hammer y el pull off. Que sería. Del 13 al 15. 16, 15, 16. Y luego hacemos esto. Repasando todo. Tocándolo un poco lento. Sería así. Y así. Viene la escala. Ahora. Para las personas que lo van a hacer acá. Lo voy a tocar lentamente. Para que ustedes vean. En qué pisadas tienen que hacerlo. Que sería. A partir del 3. Como ya les expliqué. 15 es igual a 3. Sería. Y acá no puedo hacerle más para acá. Entonces sería en el mismo lugar. Tanto tiempo disfrutamos.